RTA Noticias recibió una denuncia ciudadana donde manifestaban que una infraestructura que se encuentra ubicada en el centro histórico, específicamente en la carrera 7 con calle 15, está a punto de venirse abajo. Nos desplazamos hasta este lugar y esto fue lo que encontró. Una vivienda con fachada completamente deteriorada y con grandes grietas pudo captar el lente de RTA Noticias, la cual se encuentra en una de las calles que conforman el reconocido centro histórico de la ciudad. La condición que presenta la estructura ha causado afectaciones en alguna de las fachadas de las residencias que se ubican a su alrededor. Algunas personas que habitan al lado de esta construcción manifestaron su inconformidad y molestia por la situación en la que se encuentra, entre ellas una institución de educación superior, los administradores manifestaron su molestia. Estoy exhortando a que el municipio o los encargados vengan acá a ver esta casa que está en completo abandono y que está afectando el entorno de nuestra calle 15. La ciudadanía también se manifestó ante el panorama evidenciado de la construcción que algunos consideran como factor de riesgo para las personas que transitan por el lugar. Esta situación la veo grave porque pasan muchas personas por aquí y puede causarles un daño. El llamado es que los entes encargados actúen rápidamente antes de que esta obra se venga abajo y ponga en riesgo la vida de alguna de las personas que frecuentan este lugar. Informo con la cámara de Martín Saucedo, Justin Varela para RTA Noticias.